Tú y yo éramos muy felices Nos queríamos con pasión Veíamos pasar el tiempo Disfrutando nuestro amor Los dos juramos que nunca Dejaríamos de querernos Al juramento faltaste Y no volvimos a vernos Ahora vienes a buscarme Según fui arrepentida No sé por qué regresarte Yo ya no puedo aceptarte Ya inicié una nueva vida Tu lugar ya está ocupado Lo tienes bien merecido Porque cuando me dejaste Con esto me demostraste Que nunca me habías querido Se honesta contigo misma Y no me vengas con cuento Pues yo sé bien que es mentira Lo de tu arrepentimiento Lo nuestro ya se acabó De ti ya no quiero nada No quiero volver a verte Ya no estés tan aferrada Ahora vienes a decirme Que mucho me has extrañado Antes no hubieras pensado Ahora de nada te sirve Para mí ya eres casado De tu amor solo que he llevado Tus caricias y tus besos Si quieres recuperarlo Dime dónde, cómo y cuándo Que esto sí te lo regreso Dime dónde, cómo y cuándo 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 Dime dónde, cómo y cuándo